Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Antes de dar inicio a nuestra clase, te tengo que hacer mención de una fecha muy, pero muy importante. Y esta fecha es muy especial, pues sí, es el Día de la Madre. Y esta fecha, pues debe ser una de las fechas más esperadas por nosotros para agasajar y honrar al ser que nos trajo al mundo. En nuestro país, esta importante festividad la celebramos cada segundo domingo de mayo, al igual que en otros lugares del mundo. Bien, chicos, soy mi Lidia y juntos llevamos el curso de DPCC, Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. El tema que abordaremos hoy, la delincuencia en el Perú. ¿Qué es la delincuencia? Pues la delincuencia es el hecho de cometer uno o varios delitos. Es una acción que ejercen personas al violar las leyes y por las cuales, en caso de ser condenadas por tales hechos, se deben cumplir un castigo impuesto por un juez. Los órganos judiciales son los que determinan el tipo de pena, pues dependiendo del grado de la transgresión, los individuos juzgados tendrán derecho a defensa, ya sea contratada o mediante abogados designados por el Estado. ¿Por qué se da la delincuencia en el Perú? Castro dio dos explicaciones para la delincuencia en el Perú. La primera, según dijo, es estructural, ya que los niveles de violencia social que se viven en la ciudad son muy altos y hay poblaciones amplias que no acceden a servicios básicos, a educación básica y, consecuentemente, tampoco a empleos adecuados. ¿Cuáles son los castigos o penas? Pues son la prisión o encarcelamiento. El arresto domiciliario, es decir, pues cumplir una condena en casa. También las multas y, pues, realizar trabajo social en las calles. ¿Cuáles son los tipos de delincuencia? Pues tenemos dos tipos de delincuencia muy conocidos. La delincuencia juvenil y la delincuencia organizada. Pues la delincuencia juvenil no dice que esta delincuencia es aquella perpetrada por menores de edad, dependiendo del país. Puede ser hasta los 17 años. Tiene como objetivo la reeducación e inclusión, teniendo siempre presente la protección juvenil. Y la delincuencia organizada, pues, esta es planificada y sus miembros están designados para cumplir roles específicos dentro del grupo. Este término fue utilizado por primera vez para clasificar los movimientos que hacían las mafias. ¿Cómo afecta la delincuencia en el Perú? El crimen producto de la inseguridad puede afectar entre 1 y 3% del PBI en el Perú. Según el BID, señala el especialista, a nivel de consumo, éste podría contraerse en las zonas de mayor índice de inseguridad. ¿Cuánto aumentó la delincuencia en el Perú? Esto está alineado con cifras de la Policía Nacional del Perú, que señala que la tasa de denuncias en las áreas urbanas se han incrementado en los últimos años, pues, pasó de 81 por cada 10.000 habitantes en el año 2011, a 132 por cada 10.000 habitantes en el 2018. ¿Cuál es el problema de la delincuencia? Las principales causas de la inseguridad en el Perú son la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la falta de oportunidades de estudio. En un país con muchos habitantes como es el Perú, es difícil abrirse paso en la vida laboral, pues, las causas de la delincuencia son la pobreza extrema, el desempleo y la falta de educación. La pérdida de los valores éticos que genera la moralidad, pues, provoca situaciones de rompimiento de las normas legales. También está el factor socioeconómico, la pobreza, el desempleo, la subocupación y la insatisfacción de las necesidades básicas que agudiza este problema. También está la intimación y la movilización de delincuentes y subversivos para las corrientes migratorias. La deficiencia en la administración de justicia, la legislación penal obsoleta y el deficiente régimen carcelario. ¿Cuáles son los factores que llevan a la delincuencia juvenil? Pues, estos factores son el afán, uno, el afán de protagonismo. Dos, el fracaso escolar. Tres, el consumo de drogas. Cuatro, la bajo o la baja autoestima. Y también, pues, las familias desestructuradas. Aunque no siempre, pues, se da en las familias estructuradas, como también lo manifiestan, ¿no? Hay muchas familias que son disfuncionales, pero sobre todo es la crianza, ¿no? Y los valores que enseñas, pues, a tus hijos. ¿Cómo prevenir la delincuencia? Pues, para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil, es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. También, una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes. También, la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista. Pueden adquirir actitudes no criminógenas. ¿Qué se puede hacer para combatir la delincuencia? Pues, mejorar el diseño y la gestión del entorno con acciones preventivas que puedan ayudar a reducir el crimen, como por ejemplo, vecindarios mejores conectados que actúan contra la delincuencia. El transporte público puede reducir la desigualdad. Una ciudad compacta tiene más vigilancia. A continuación, veamos juntos este video para reforzar un poco más nuestro tema que está muy interesante, ¿verdad? Presta mucha atención. En la última década, en esta enorme ciudad de 10 millones de habitantes, se denunciaron más de un millón de robos. Fueron unos 277 asaltos por día. Un asalto cada cinco minutos. Pero estos son números irreales, porque el 84% de personas atacadas por los delincuentes no acude a la policía. Casi todos los atracos quedaron y siguen quedando impunes. Las comisarías de Lima, del Callao y de todo el país sufren de un mal que persigue a la policía desde hace más de tres décadas. Siempre faltan policías, siempre faltan patrulleros. Y de eso, los delincuentes sacan ventaja todo el tiempo. Prevenir, investigar y denunciar es el trabajo principal de las comisarías. Para esto, el Ministerio del Interior aprobó en marzo del 2018 una estrategia llamada vecindario seguro. Este plan, que busca reducir la cantidad de robos y recuperar la confianza de la gente, ¿de verdad funciona? Cada comisaría divide su territorio en sectores y cuadrantes. A estas zonas, el comisario asigna cierta cantidad de patrulleros y policías. La idea es que ningún sector de la ciudad esté sin resguardo, sin un patrullero dando vueltas, listo para intervenir si algo ocurre. Pero ahí empiezan los problemas. De los 12.315 policías asignados a las 148 comisarías de Lima y Callao, casi la mitad se queda en la comisaría haciendo labores administrativas, atendiendo casos de violencia familiar e investigando faltas, delitos y accidentes de tránsito. Los otros 6.549 policías salen a patrullar en autos, camionetas, motos y a pie. Pero no todos trabajan al mismo tiempo. Por el sistema 24x24, al día, solo la mitad está patrullando. El resto, de descanso. Entonces, en las calles, la fuerza de las comisarías es poco más de 3.300 policías. Juntos, no llenarían ni siquiera la tribuna occidente del Estadio Nacional. Las comisarías, ¿no? Entonces cumplen, es el núcleo, la verdad, cumplen una función, pero a veces también sobrepasa su capacidad operativa en tantas demandas de la población. No está de más decir que ellos luchan también por combatir la delincuencia, ¿no? Pero dentro de todos los esfuerzos que tienen, aparte de la voluntad, pero también hay limitaciones. Esta es la comisaría de José Carlos Mariatey. En este inmenso territorio lleno de cerros inaccesibles y zonas peligrosas de Villamaría del Triunfo, viven 100.000 personas. Para patrullar, la comisaría tiene solo 12 policías en las calles, que se reparten en 5 motos y 2 patrulleros. Uno es este vehículo de estar talado. Como la zona es así, como ve, ¿no? No están totalmente explotados, ¿no? Los carros también se malogran, así como ve el patrullero, por ejemplo, ¿no? Están malogrados. Veo que ellos sí tratan de... Creo que sacan de su bolsillo y de arreglo patrulleros, ¿no? En Flor de Amancaes los problemas son los mismos. Esta comisaría, ubicada en los cerros del Rimac, vigila 7 kilómetros a la redonda. Aquí viven 27.000 personas y su comisaría tiene apenas 8 policías, patrullendo con sus dos únicos vehículos operativos. Para resguardar esta jurisdicción de casi 3.000 manzanas arrinconadas por los delincuentes, Sol de Oro, la comisaría que más denuncias por robo recibió en los últimos cuatro años en el país, tiene poco más de 30 policías y 8 patrulleros. Se necesita el doble de agentes y 25 patrullas para cubrir todos sus sectores. El fracaso de la seguridad empieza por aquí. La fuerza policial está debilitada desde su núcleo más básico. Hay una brecha muy importante que hay que cubrir en la situación de las comisarías. Eso es innegable. ¿Cuánto personal tenemos realmente haciendo labor de patrullaje en el territorio? Si es que tenemos gran parte de las unidades administrativas con personal policial. Revisamos la base de microdatos del último censo de comisarías, donde hay información nunca antes difundida. Parte de esta data la publicaremos en un especial multimedia. A veces no nos vamos a bastón para atender todos los casos. Pedimos apoyo a patrulleros de otras comisarías cercanas, pero hasta que vengan, no combatimos al 100% la delincuencia. No es que lo tiramos. No se puede. No. Es la situación que se presenta. Se hace todo lo humanamente posible. El comercio conversó con varios comisarios y oficiales en actividad. Hemos recreado estos diálogos para que ellos no sean identificados. La prevención es el fuerte de las comisarías y para eso nuestra presencia en las calles es importante. Si una jurisdicción está llena de policías, el delincuente se va. Pero mi comisaría tiene 14 policías asignados al patrullaje. No nos alcanza el personal. Oficial, ¿y es cierto que hay policías que patrullan hasta 22 horas en un solo día? Sí, sí es cierto. Es un exceso porque yo creo que ningún cuerpo te aguanta patrullando tanto tiempo. Pero es una disposición del comando. En mi caso, algunos jefes pedimos que patrullen 16 horas. Y el resto de horas ya aburro para el personal administrativo. Prefiero tener un policía bien descansado a uno que sale a la calle a buscar en dónde dormir. Este es el ingreso al Ministerio Público en la Avenida Bancay. Hasta aquí llegan patrullas de toda la ciudad, lejos de sus territorios, trayendo detenidos, haciendo trámites, ingresando denuncias y otros papeleos. Un patrullero fuera de su jurisdicción significa dejar una zona sin resguardo. Los recursos policiales de la ciudad son escasos y, además, son absorbidos por la burocracia de la justicia. El Plan Vecinario Seguro sugiere que en cada sector de la comisaría haya, mínimo, cuatro unidades. Dos de la comisaría y dos del serenazgo. Entonces, nosotros, como mínimo, deberíamos tener ocho patrulleros. ¿Pero cuántos tenemos? Cuatro. Los demás están mal logrados. El plan indica que, si este patrullero está asignado al sector uno, no debería salir del sector uno. ¿Pero qué pasa? Como nos faltan patrulleros, tenemos diligencias de violencia, exámenes médicos, legistas, accidentes de tránsito, usajes etílicos, etcétera. Los vehículos salen de su sector. ¿Y si ocurre una emergencia? ¿Mandamos un patrullero desde un sector cercano o desde la comisaría? El tema es el tiempo que demoran llegar. Eso depende del tráfico, de la disponibilidad de vehículos. Ese es el problema. La diligencia aumenta, los delitos con arma de fuego incrementan. Es un problema que la gente lo siente en las calles. Y para nosotros también es una frustración. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este año voy a sacar 12.000 policías a diciembre, estoy gastando 800 millones en inversión, estoy cerrando algunas compras emblemáticas, al final la inseguridad sigue un aumento. No son para que estén estacionados al frente de las comisarías. Tienen una dotación de combustible para que puedan movilizarse todos los días entre 250 a 300 kilómetros, pero tienen que ser patrullando la ciudad, yendo a los sitios de mayor inseguridad, para que el ciudadano sienta que tiene un Estado, que tiene una policía, que hace todo su esfuerzo para cuidarla. El Ministerio del Interior alquiló este año 900 patrulleros, que si se malogran serán reparados o reemplazados en máximo 72 horas, y no en años, como ha ocurrido hasta hoy. Bien chicos, como hemos podido observar, nos habla sobre la delincuencia, nos referimos a todo aquello que está relacionado con las acciones delictivas, y con los individuos que las cometen, conocidos como delincuentes. Los delincuentes son aquellas personas que cometen delitos, es decir, que realizan acciones contrarias a lo que se establece en la ley y el derecho, y que por ellas son penados por el sistema de justicia de cada país, lo que implica el cumplimiento de castigos o sanciones, dependiendo de la gravedad o la falta que se cometa. Nos dice también que el Estado es el encargado de proteger a los ciudadanos contra la delincuencia, creando órganos de vigilancia y control social, como la policía, y aplicando la ley mediante el sistema de justicia. Y las penas, pues aplicadas sobre los delincuentes, pues contemplan por lo general la prisión, y pues persiguen como idea la reinsección social de los individuos, pues estos que han cometido actos delictivos, pues para que puedan volver a ser elementos productivos de la sociedad. El delincuente es una preocupación social en todos los países del mundo, no solamente aquí en el Perú, puesto que este es un síntoma de los problemas de desigualdad y exclusión que se vive en el seno de la sociedad, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que día a día la delincuencia está aumentando, no solamente por nuestros mismos compatriotas, sino por hermanos extranjeros también que han llegado a nuestro país a delinquir. Y también pues podemos darnos cuenta que hoy en día, a pesar de lo que se dice, que las leyes deben ser más drásticas y sancionarias para estos delincuentes, pues no se está cumpliendo de esa manera, ¿no? Nuestra... Nuestras leyes son tan flexibles que a veces pues tienen las pruebas para poder... juzgar a este delincuente y de los cuales pues hacen caso omiso. No sé qué más pruebas a veces exigen, ¿no? Y a veces pues realmente pues a veces los policías hacen el trabajo y pues los llevan al detenido, los llevan pues a las comisarías, hacen los partes y pues al final quien los libera pues son los mismos fiscales, ¿no? Entonces podemos decir que estamos viviendo una inseguridad total en el país a causa de la delincuencia. Salimos a la calle pues de nuestras puertas mismas, a veces sufrimos asalto. Asalto, ya nos están jalando las carteras, hasta el mismo celular, ¿no? Si bien es cierto, hay que tener bastante cuidado cuando salimos de casa, en todos sentidos siempre estar vigilantes a la expectativa ante pues esta ola de delincuencia que estamos viviendo en nuestro país. Ahora te toca a ti. Coloca B si es verdadero o F si es falso dentro de los paréntesis según corresponde. ¿La baja autoestima es una causa de delincuencia? ¿La baja autoestima es una causa de delincuencia? ¿Será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Nos habla pues dentro de las causas de la delincuencia pues nos habla de varios factores, ¿verdad? Uno, la falta de educación, la baja autoestima, a veces que van de familias disfuncionales, pero no siempre se da el caso en las familias disfuncionales, ¿no? Creo que sobre todo es los valores que les inculcan los padres, ya sea el grupo que iba ya sea con papá o con mamá. Obvio que uno como padre pues no cría a sus hijos con una mira a que sean delincuentes, sino uno les va desde pequeños pues les va inculcando estos valores y pues cuando ustedes van a las escuelas pues esos valores son reforzados. no es que ustedes vayan a aprender recién en las escuelas, sino que en las escuelas son los maestros se encargan de reforzar estos valores que tú ya has aprendido en casa y que te pues estos valores han sido inculcados por tus padres. ¿La delincuencia organizada es sinónimo de mafia? ¿La delincuencia organizada es sinónimo de mafia? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Cuando hablamos de delincuencia organizada, pues sí, nos dice que pues nos habla de mafia organizada y es una delincuencia organizada. Ya a gran escala, ¿no? ¿La delincuencia juvenil se considera hasta los 19 años? ¿La delincuencia juvenil se considera hasta los 19 años? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es falso. Si bien es cierto, eres menor de edad pues hasta los 17 años. Una vez cumplido 18 años, es decir, acá en nuestro país, ya eres considerado ciudadano mayor de edad, en la cual pues ya puedes ser detenido y juzgado como tal, ¿no? Como delincuente, ¿no? Vemos hoy en día que todavía pues la justicia ampara todavía estos delincuentes juveniles, ¿no? Por la misma edad que tienen. No pueden ir a las cárceles, sino pues algunos van a estos reformatorios que realmente pues no les sirve de nada. ¿El trabajo social es una forma de castigo al delincuente? ¿El trabajo social es una forma de castigo al delincuente? ¿Esto será verdadero o falso? Pues esto es verdadero. Uno de los castigos pues que reciben estos delincuentes es pues muy aparte de las multas o ser llevados a las carceletas, pues también el trabajo social, ¿no? Pero siempre y cuando se considere pues el grave o la gravedad del delito que haya cometido. Continuamos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué derecho tiene el delincuente juzgado? ¿Qué derecho tiene el delincuente juzgado? Pues el delincuente juzgado tiene el derecho a la defensa de un abogado contratado y si en este caso pues no tiene para contratarlo, es designado por el Estado. ¿Cuáles son los tipos de delincuencia? ¿Cuáles son los tipos de delincuencia? Pues estos tipos son la delincuencia juvenil y la delincuencia organizada. Juvenil pues está hasta los 17 años y pues cuando hablamos de delincuencia organizada estamos hablando de grandes escalas, ¿verdad? ¿Cómo afecta la delincuencia? ¿Cómo afecta la delincuencia? Pues esto afecta en 1,3% del PBI en el Perú. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? ¿Cuáles son las causas de la delincuencia? Pues estas causas son la pobreza extrema, el desempleo, la falta de educación. También nos dicen, ¿no? En cierto modo a veces pues el ocio, ¿no? El ocio muchas veces pues te lleva a cometer algunos delitos, ¿no? O a delinquir, ¿no? También pues está el consumo de drogas, el que también pues hace que que cambie pues tu personalidad y puedas cometer delitos, ¿no? Si bien es cierto, estamos viviendo hoy en día, es un país muy inseguro en el que estamos nuestro Perú. Ojalá todo esto cambie, ¿no? Cambie para la seguridad del del país, ¿no? Ya que estamos viviendo día a día que la delincuencia está a flote. Cada día sube más esta delincuencia, ¿verdad? Bien, chicos, un tema muy interesante, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando salgamos. Siempre hay que estar con precaución, siempre alertas, ¿verdad? Bien, chicos, muchas gracias por tu atención. Recuerda enviar tus deberes en la fecha indicada y de la forma correcta para facilitar su revisión. Y también recordarte que no debes bajar la guardia, sigue cuidándote y cuida a los tuyos. Cuídate mucho, nos estamos viendo en la siguiente clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!